¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Herói Music aquí en el canal ¡Uh! ¡Qué guapo la carta esta! El Thatcher, ¿no? Todo apoteósico, me gusta Y hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa de Heróis Cacielos ¡Vamos a jugar con Noc! Quiero fragear en esta partida a ver si nos sale bien Porque 100% salga como salga esta partida Vais a tenerla en el canal Y nada, vamos a ver qué podemos hacer ¿Por qué digo esto? Porque no tengo mucho tiempo para grabar más Y quiero hacer una tarea del instituto que tengo que hacer Y hacer ejercicio Así que, bueno, no tengo tiempo para todo, amigos Así que hay que organizarse bien Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a ver dónde están, supongo que estarán en karaoke Por cierto, ya sabes que si te mola el contenido Te animo a que te suscribas al canal completamente gratis Es que YouTube, lo bueno que tiene YouTube Es que, de verdad, si queréis apoyar a un creador de contenido Es que no hace falta que hagas absoluta Es que, de verdad, la mayor forma de apoyar a un creador de contenido Es gratis, tío, es gratis Y muchos de vosotros me preguntaréis Pablo, ¿cuál es esa forma de apoyar al creador de contenido que más te guste? Tío, pues suscribiéndote al canal Dando un like en sus vídeos Activándole campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos Es que es todo gratis, tío Es que ojalá Tipo, bueno, si la vida fuese así A ver, no se le llamaría vida, ¿no? Pero, ¿me entendéis? ¿Sabes? Tipo, es... Joder, simplemente Joder, me mola... Valoro Me mola el trabajo que hace este pavo, tío Joder, me suscribo y ya lo estoy apoyando Sé que literalmente ya le estoy ayudando A, bueno, a crecer más ¿Sabes? Y a que le vayan mejor las cosas, ¿no? Así que, bueno Eh... No sé, gente, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Eh... Vale, vamos a entrar Vale, muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Vamos a romper ese Y nos vamos para el otro lado Qué buena, ¿eh, chavales? Nos lo hemos llevado de milagro, tío ¿Bueno? ¿Bueno? Vale, muerto esto Ay, qué pena Estaba al fondo, tío Al fondo de la puta puerta Ahí está escondido el petro Míralo, al fondo del pasillo, tío Es un hallway, Vickerful, Sofía Es un de stairs, I think Vale, tío De verdad Estaba literalmente On your right, Sofía Eh... Bueno Entonces, es lo que os digo, tío Estaba el tío Al fondo del pasillo Literalmente como un ratón De verdad, ¿eh? Una posi de mierda Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante Amigos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vea, va Eh... Hoy He empezado De manera oficial Mi primera Mi primera semana En este segundo año Del grado que estoy haciendo Chavales Que poco queda, tío Ya para tener ahí Un título Maticón Tal No sé qué Increíble, ¿eh? Que luego seguiré estudiando Y tal Pero, no sé Me apetece Descubrir cosas nuevas ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final No sé Es lo que Es lo que realmente me mola ¿No? Tipo Joder Este verano Haciendo prácticas Tal No sé qué Si todo sale bien Que literalmente va a salir todo bien Porque no Joder Soy Jesucristo Quiero decir No, tampoco ¿Sabes? Pero sí que es cierto que Joder ¿Sabes? Me apetece Me apetece Descubrir cosas nuevas Conocer también gente Y más Y saber cómo es un poco Más todo eso, ¿no? Y la verdad que estoy contento Estoy contento La verdad Este año estoy Mucho más contento Que el año pasado, tío El año pasado Habían asignaturas de mierda Que no tienen ningún tipo de sentido Este año ¿Hay asignaturas de mierda? Sí Bueno, realmente no Tipo Asignaturas de mierda Este año Solo tengo una ¿Vale? El año pasado tenía dos Pero este año Es que no hay una asignatura de mierda Digo Digo Y que No me mola una por Realmente Decir que no me gusta una Pero De verdad Me apetece Aprender todas ¿Sabes? Y eso literalmente Nunca antes me había pasado Y de verdad que ¿Qué es eso, tío? Estoy La palabra no es motivado Pero sí que Contento, tío Con ganas, ¿sabes? En ese sentido Vale, bueno Vamos a ver dónde están, ¿no? Porque, hostia He dicho que me iba a poner una knock Y literalmente He hecho todo lo contrario, tío Joder Seré pringado, tío Es que la madre que me parió Me le iba a hablar, tío Y de verdad Me pongo un personaje random, tío Joder Increíble Bueno, vamos a rehusar Este personaje, igual Va a estar arriba Ok Tengo gente atrás Vale Tengo gente por aquí Vale, tengo varios por aquí No hay nadie No hay nadie, yo creo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí, no hay nadie No hay nadie Bomba localizada Oh, cómo me emplanto Me va a venir uno por aquí Me voy a girar y el otro me va a venir por el patio Un segundo, vale Si me pique a este me lo cargo rápido Eso es, me giro No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí, pero ¿por qué no planta? Ah, hostia Si está... Si, si está en otro punto, tío Si está en otro punto, tío Si está en otro punto, tío Si está aquí, si está aquí, tío Yo me pensé que estaban jugando Office Que cojones Te lo prometo, tío Te lo prometo, loco Vale, a ver Tenemos una persona en Geisha, ¿no? 100% Eh, uno en Geisha Y uno en Geisha Sí Ahora a ver si puedo desabrir ¡Pero por qué eres tan puto pringada, tío! Vale, no lo tengo ahí Bueno, pues es que no, no, ni más En el momento que matas a uno, puseas y ya está, ¿sabes? Si son dos, ¿sabes lo que te quiero decir? La posi está clara En el momento que la posi está clara Tenéis que intentar cargar a uno y al otro, pues bueno Le puseas donde estéis y sin más No pasa nada, muy bien, la verdad Vamos a ponernos una knock, ¿vale? ¡Maravilloso! ¡Increíble! Vamos a pillarnos una knock Y vamos a ver qué pasa, amigos 17 años ya, ¿eh? La madre que me parió Ah, bueno, y por cierto, por cierto Mira, la voy a comentar en este vídeo La voy a comentar en este vídeo ¡Oh, Dios! Cumplí 17 años el viernes pasado, el 23 de septiembre, ¿vale? ¡José! Cuando estéis viendo esto Si lo veis algún día Gracias para su... ¿Qué pasa? No, yo cumplí 17 años Para mí, joder, 17 años Joder, es una edad importante Quiero decir, hostia Te tienes que replantear bastantes cosas con 17 años Desgraciadamente, ¿no? Cuando literalmente no tienes ni puta idea Absolutamente nada Bueno, pues Claro, para mí los 17 años son muy importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, cumplo los 17 años Y literalmente al día siguiente Al día siguiente Es decir, el sábado Yo el sábado celebro mi cumpleaños Con la familia en el campo Con mis abuelos y demás, ¿no? Todo el día Y que por cierto Me regalaron el juego de mesa Que es el que estoy señalando ahí con el dedo Que está muy guapo Lo probamos ese mismo día Y está muy chulo De verdad, yo no sé jugar juegos de mesa Porque como siempre pasa No hay gente para jugar Y nunca me han llamado la atención La verdad A mí desde que me enseñaron un PC Me quedé ahí Pero lo que os digo Ese día El sábado Llegué a los 60 mil suscriptores, amigos Llegué a los 60 mil suscriptores, tío Un día después, ¿eh? Qué locura, tío Me hizo... A ver, no me... A ver Realmente Me hace feliz la cifra ¿No? Porque Ya la motivación Obviamente Si llegan a ser los 100 mil suscriptores Hacemos otra fiesta más, ¿no? Pero Es como que La motivación por ganar suscriptores Se perdió hace ya muchísimo tiempo ¿Sabes? Es que Para mí la motivación En mi caso Estoy hablando de mi caso personal Propio con YouTube Se perdió hace mucho tiempo Pero cuando os digo hace mucho tiempo Os digo hace años ¿Sabes? Recargando Vale Voy a ocultar Ok No me jodas, tío ¿En serio? Joder, loco Qué puntísima me lo de ti Vale ¿Vas a jugar agresivo? Solo queda un agente del equipo No sé Sí, me ha jugado agresivo Y me ha matado, de hecho Me has visto tú primero Y me ha matado Sí, sí La verdad que sí Bueno Entonces eso Me... No me hizo ilusión Pero a ver No me... A ver Sí Me hizo... A ver Me hizo algo de ilusión Me gustó ¿Vale? Eh... Pero lo que os digo No sé Me pareció curioso Me pareció curioso Que llegase un día después ¿Por qué? Porque yo Literalmente a día de hoy Crecer mil suscriptores Es literalmente un mes Es literalmente un mes Lo que pasa es que, claro Eh... Últimamente hemos subido bastante Por el tema este Y la serie de ruedas de diamantes Y demás Y... Y la verdad que llevamos eso Llevamos el día de... De mi cumpleaños ¿No? El día de mi cumple... El día de mi cumple... Yo creo que incluso llegué El día de mi cumpleaños Lo que pasa Es que Como... Últimamente no Desde hace ya bastante tiempo No miro tanto El tema de los suscriptores Chavales Eh... Yo Me di cuenta Cuando me lo dijo mi madre Es que Lo que pasa a día de hoy Es que Literalmente a día de hoy Mi madre Mi madre Me actualiza mejor que yo Como voy con el canal De verdad Eh... Es... Literalmente me entero Antes por mi madre De como ha ido este video De como... De si he subido 50 o 100 Suscriptores Antes que yo Que... Bueno, pues Eso, ¿no? Llevo haciendo esto 4 o 5 años Entonces Es eso Es eso, literal, ¿no? Entonces, bueno No sé si llegué el día de mi cumpleaños No sé si llegué El sábado La cosa es que Llegué o el día de mi cumpleaños Un día después Y me hizo No sé, me gustó, ¿no? Me pareció curioso La verdad Me pareció bastante, bastante curioso Y nada Simplemente lo quería comentar Lo quería compartir Lo quería comentar Porque me hizo mucha gracia eso Que mi madre llegase Y oye Y me dijese Oye, que ya tienes 60 mil Y yo ¿Ah, sí? Muy bien O sea Es que De verdad No es porque No me No me ilusione O no es porque No me guste ¿No? Todo lo contrario Si no me gustase No estaría aquí ¿Sabes? No llevaría 4 años Haciendo esto Todos los putos días Sin fallar Ni un puto solo día El problema es que No es el problema Sino que Yo Por lo menos Lo veo algo normal Perdí la motivación Hace ya muchos años De literalmente Sí Ver como Literal Subo 10 suscriptores O pierdo 2 suscriptores al día ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tipo Eso ya No lo miro prácticamente Entonces Subo 100 Vale Oye Que este día tal Ha sido más flojito Bueno Que tardo más Tardo menos Bueno Pues muy bien Bienvenido sea Pero ya está ¿Sabes? Yo A día de hoy Lo que Hostia Lo que intento hacer A día de hoy Es intentar crear El mejor contenido posible Intentar currármelo Dentro de lo posible A lo que yo creo Que puedo hacer mejor Hacerlo Pues eso Intentar subir el contenido El mejor contenido Que puedo hacer Y ya está Y Y los resultados Ya vendrán Los resultados ya vendrán Al final Ya sabemos Que los juegos Funcionan internet Literalmente En un año Te puede cambiar Completamente la vida No creo que pase Con R6 Y no creo que pase Con mi caso Jugando y subiendo En este caso R6 Como siempre hago ¿No? Pero Yo que sé Todo puede pasar Tío Todo puede pasar La verdad Entonces Ya veremos Amigos Ya veremos Vale Póngate aquí Me voy ¿Qué es ese ley esto? También te digo ¿Qué hace el puto Ese entrado por abajo? Vaya puto pringada Hay una persona Hay una persona en Hay una persona en Hay una persona en En cocina No sé si estará en escala Ya tú Exacto En escala Ya está Su identidad Ha sido descubierta Eh ¿Ela can you pick? Menos mal bro Bueno Literalmente me tiró La piña perfecta ¿Sabes? De hecho Me iba a ir ya Del sitio Y la piña explotaba ¿Qué pena tío? ¿Qué puta mala suerte tío? ¿Qué puta mala suerte? Bueno Tiene buen pixel Aquí la era Perfecto De hecho Es que estaba Baileando al de la escalera Precisamente para eso Para que la era Lo matase Fácilmente ¿No? Están los dos One is on site And one is on hallway No, no Hostia puto Qué pena tío ¿Vana? Bueno Increíble No me puedo creer Que NJACA Le haya poseado La rotación No me puedo creer Que esta tía Haya ganado esto ¡Ja, ja, ja! Qué puta barbaridad El Yacal Que era el último Que pensaba que iba a hacer eso Yo me pensaba Que el Sledge Lo iba a hacer Porque joder Tenía la escopeta Y yo vale Va a ser tan pringado Que le voy a pusear La rotación Teniendo escopeta Bueno Lo puedo llegar a entender Pero El Yacal tío Se ha metido ahí Como un loco ¿Eh? Hostia puta tío Vale Me voy a pillar una Una cabina Y me voy a ir por ahí Me voy a pillar una cabina Y me voy a ir por aquí Así que eso Lo que iba comentando Nada Simplemente Para cerrar el tema Hostia que se me cae el móvil Gracias a todos por el apoyo Gracias a todos por el apoyo Gracias Por los 60.000 suscriptores Lo que se me hace ilusión A día de hoy Lo que Si No Es que la palabra No es motivarme Pero Lo que si me da ilusión A día de hoy Y me lo seguirá dando siempre Es que con R6 Llegue a 100 mil suscriptores Y haga uno de los mejores Contenidos de España Y se me valore En Youtube Por lo menos Y se me valore Como es Como pienso yo Que es debido ¿Entendéis? Pero bueno También te digo Yo llego a los 100k Teniendo las visitas Normales Como un canal de 100k Bueno Estoy hablando muy genérico ¿No? Al final Un canal de 100.000 suscriptores De Fortnite Y de R6 Obviamente no voy a tener Las mismas visitas Pero ya me entendéis ¿No? Me volaría mucho Tío Eso es lo que Si que me hace ilusión ¿Sabes? Los 100.000 subs Con el juego Que llevo jugando Desde que empezó ¿Sabes? Desde que tengo 9 años Literalmente Me haría mucha ilusión Tío Y si que Y si que lo vería Como una recompensa Para el Para el trabajo Que Que le llevo Dedicando tanto tiempo A esto ¿Sabes? Yo lo veo así Vaya A mi los 100.000 Si que me hacen ilusión Y más con el R6 Yo Si sigo creando Contenido de De R6 A día de hoy Es porque quiero llegar Con R6 Subiendo R6 Subiendo todos los días R6 A 100.000 suscriptores A lo mejor Lo veis muy estúpido Lo veis muy Lo que sea A mi me hace ilusión Tío Que querés que te diga A mi me hace ilusión Voy a pulsar por atrás Porque esta gente Está jugando por atrás Y me cargo esta llena A ver si me da tiempo Pues no Se lo han cargado ellos Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós Chau 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 Gracias por ver el video.